Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, a todos los que están en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, Dios los bendiga. Un inicio de semana importante y hay información que también les traigo a todos ustedes de manera puntual para despejar la duda del SISBEN. Recordemos que en la nueva metodología o nueva versión, porque el SISBEN siempre ha sido el mismo, solamente que cambia la versión en la versión anterior, SISBEN 3, ahora SISBEN 4 que es la nueva versión. Hay información que he venido despejándoles poco a poco y que estos videos son para que ustedes se despejen las dudas, que hay preguntas importantes como la que hoy vamos a tratar que es, Wintour, yo salí en tal grupo, ¿a qué tengo beneficio o qué subsidios o a qué subsidios puedo yo tener derecho? Entonces, no se olviden, importante compartir la información. Al ingresar a la base del SISBEN, ¿a qué tengo derecho? El SISBEN es una encuesta que ordena a la población de acuerdo con su situación social y económica, y que utilizan los programas sociales para identificar sus beneficiarios. El SISBEN es un sistema de identificación, una base de datos que ordena, como ya les he venido enseñando atrás, según los ingresos de cada hogar, según su situación socioeconómica, pues lo van organizando en cada letra. Ya les voy a ir explicando. Estar en el SISBEN no garantiza ningún beneficio. Las entidades a cargo de los programas sociales son los que definen los criterios o los requisitos para vincular a sus beneficiarios. Un ejemplo de esto que el Ministerio de Salud define los beneficiarios del régimen subsidiado en salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que el SISBEN, que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación, no es el que dice, usted es beneficiario, usted es beneficiario, usted tiene derecho a esto. No, son los programas. Porque hay varios hogares que me han dicho eso. Winton, yo aparecí en el Grupo A, yo aquí tengo derecho. Claro, cada programa define según el SISBEN. No le garantiza que ya va a recibir el próximo mes algún incentivo. O dentro de un año, o dentro de una semana. No, eso no lo garantiza. Cada programa es diferente. Recordemos que Familias en Acción tiene unos requisitos diferentes. Colombia Mayor también tiene otros. Jóvenes en Acción tiene otros requisitos. ¿Que de dónde la fuente primaria? Sí, claro, la fuente primaria es el SISBEN 4. En actualidad que es la nueva versión. Pero esto no garantiza porque hay que cumplir otros requisitos. Ya les voy a hablar del ingreso solidario para que les quede claro. Entonces, respecto a lo de subsidio de salud, régimen subsidiado, es una transición. Esta información se la voy a dejar en la descripción. Es muy larga, pero aquí ves una información reciente del 4 de marzo, antes de que se publicara el día siguiente el SISBEN 4. Dice que, voy a leerle este retazo pequeño, se promoverá para que las entidades territoriales quienes son las responsables de aplicar la cuesta del SISBEN, o sea, el administrador municipal, en un periodo de dos años encuesten a aquellas personas sin SISBEN 4. ¿Qué quiere decir? Que le van a dar plazo, esa es la transición, casi dos años, o dos años, digámosle, para que estén todas las personas encuestadas en esta nueva metodología. Dice que a corte de enero hay 12 millones, casi 13 millones de personas del régimen subsidiado, de un total de 24 millones que ya cuentan con el SISBEN 4. O sea, que tienen el 54% de dicho régimen, falta todavía el 46% porque lo encuesten en esta transición de más de dos años. Y pues hay más información que ya les voy a explicar. Bueno, el régimen de salud ya ellos, según el SISBEN, focalizan. Bueno, este es de salud, grupo A, grupo B, pues que son personas vulnerables, grupo de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Ahora, hay otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta. ¿Estar en el SISBEN me permite acceder a los programas sociales? Estar incluido en la base del SISBEN no garantiza el acceso a los programas sociales. O sea, no porque usted esté en el grupo A ya es obligatoriamente que va a recibir algo. No, eso es un error. Pues las entidades que lo administran establecen los requisitos para que las personas accedan a esto. Esto incluye la clasificación en el SISBEN, la identificación de sus beneficiarios y las condiciones de ingreso, permanencia y salida de cada programa. O sea, lo que lo excluyan. Entonces, aquí hay algo del DNP muy importante. ¿Quiénes son los responsables de la inclusión en los programas sociales? Actualmente, pues el DNP no es el que define el ingreso a las personas a los programas sociales, sino la entidad ejecutora del programa. El Departamento para la Prosperidad Social, que maneja bastantes programas. Ahora, ¿qué les quería traer? Bueno, ustedes ya han consultado en la página del SISBEN, porque yo ya les he venido explicando el link para que ustedes se consulten con la cédula o el documento que tengan. Si no están en esta nueva versión, es importante que haga la transición. ¿Qué es la transición? Pues que se comunique con el administrador municipal o en su municipio, el encargado, el oficial, el funcionario, para que según los requisitos que le pidan allá, luego el formulario, llenarlo virtualmente, hacerle la solicitud para que vayan a su casa y le hagan la nueva encuesta y a partir de unos días ya puede aparecer en esta nueva base de datos. ¿Que si usted está en algún programa y lo van a sacar porque no está aquí? No, la transición es de casi 16 meses. Usted lo puede sacar en un mes, en dos meses, solo que yo les he recomendado a todos ustedes que hagan la gestión, poco a poco no dejen todo para última hora, sino vayan haciendo la gestión. No lo van a sacar, no, porque eso lo ha dicho el Departamento para la Prosperidad Social. Vayan actualizando, es un consejo que les doy. Un ejemplo importante es lo que les voy a dar con la evolución del IVA, el ingreso solidario sobre SIDEN 4. Esta imagen que diseñé días atrás para ustedes, para que entendieran cómo fue lo del ingreso solidario, cómo fue que sacaron a estos 3 millones de hogares, cómo los identificó el DNP inicialmente, porque recordemos que esto lo arrancó fue el DNP y después pasó al DPS, que actualmente lo administra y lo opera. En el SIDEN 4 existen Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D, que ya ustedes van aprendiendo. ¿Qué significa ser en el Grupo B? Usted está catalogado según su situación socioeconómica y lo que usted suministró en la encuesta, que si está en el Grupo B, en el B1, pues usted es más pobre que el B2, que el B3, que el B4, porque según las letras vaya subiendo de número, pues usted tiene una situación económica mejor o más estable, digámoslo así. ¿Quiénes son los más pobres de todas estas letras? Pues el Grupo A. ¿Quiénes son los que le siguen subiendo su situación socioeconómica o su generación de ingresos? El Grupo B. ¿Quién es seguido del Grupo C? O sea, que el Grupo B es más pobre que el Grupo C. Si usted se encuentra dentro del Grupo A, un ejemplo, pues usted tiene más pobre que el Grupo B, que el Grupo C, que el Grupo D. Así vamos subiendo. Yo ya les he venido enseñando en estas gráficas que el Grupo A es el más pobre. El Grupo D es el que no es ni pobre ni el vulnerable. Va subiendo poco a poco. Es una clasificación. No es que ya esto sea un beneficio, no es una clasificación según su situación de generación de ingresos. Ahora, ¿qué pasó con ingresos solidarios? Cuando el DNP generó la lista de los 3 millones el año pasado, dijo uno de los requisitos que esté dentro del Grupo del SIRBEN 4, A, B o C, pero va desde C1 hasta C5. O sea, que es todos los que estuvieran dentro del Grupo A, dentro del Grupo B y del Grupo C, pero hasta C5, o sea, los de C6, C7, C8 en adelante, no eran beneficiarios, sino el C5 hacia abajo, tendrían la oportunidad de salir en este ingreso solidario cumpliendo con otros requisitos. Y también, pues, seleccionaron los que no tenían encuesta del SIRBEN 3, o los que no tenían la nueva versión, pues del SIRBEN 3, menor a 30 puntos y fecha de encuesta superior a 2017. Los que no habían actualizado como mi mamá. Ella tenía 24 puntos en el SIRBEN porque no había hecho la nueva encuesta, que estamos en eso, y la fecha de encuesta superior al 2017, pero del SIRBEN 3. Ella estaba en la parte de abajo. Ahora, importante que tengan en cuenta de que el ingreso solidario, hay dudas sobre este beneficio. Por eso el año pasado hay hogares que decían mi vecina tiene 40 puntos y salió beneficiaria. ¿Por qué? No, es que ella ya tenía el SIRBEN 4, y recuerden que el SIRBEN 4 es por letra. Y la vecina, que aunque tuviera 40 puntos, ya había actualizado el SIRBEN 4, solo que no lo habían publicado, y esta vecina estaba catalogada en Grupo B. Eso es lo que quiere decir, que no se va a manejar en el SIRBEN 4 por puntaje. No nombren el puntaje. Ya el SIRBEN 3 sí era por puntaje, el SIRBEN 4 ya es por grupos. Ahora, es importante que tengan en cuenta que el ingreso solidario tomó estos requisitos fuera de otros, otros criterios. Que el hogar no estuviera vinculado a otro programa, ni familias en acción, ni jóvenes en acción. Por eso han habido exclusiones en estos últimos meses. Mire, mi hijo, no soy beneficiario, me sacaron del ingreso solidario porque mi hijo estaba en jóvenes en acción. Claro, era un criterio, era un requisito. Otro, que el hogar no recibiera un ingreso mayor a 4 salarios mínimos. Por eso van haciendo la depuración, porque hay hogares que probablemente ya reciben ese beneficio, tienen esa generación de ingresos de mayor a salario, 4 salarios mínimos, y lo van excluyendo poco a poco. Van haciendo los filtros, van depurando esa base. ¿Por qué? Porque, como ustedes me lo han hecho saber, Wintel, hay personas que no deberían recibir, tienen sus sueldos superiores y están bien económicamente. Para eso se sirven 4, para que vayan haciendo poco a poco la depuración y le den a los hogares que realmente necesiten. En la devolución del IVA, ¿cuáles son los requisitos en actualidad? Bueno, el año pasado, para que usted pudiera ingresar o recibir la devolución del IVA, que eran 75 mil pesos cada dos meses, era que estuviera en el programa Familias en Acción y 300 mil priorizados de Colombia Mayor. Eso quiere decir que no era solamente el CISBEN, era que tuviera en esos programas. Este año es diferente. En la devolución del IVA, que próximamente habilitarán la página, yo les estaré avisando, en este nuevo millón de hogares de la devolución del IVA, lo ha dicho el Departamento para la Prosperidad Social, van a seleccionar los hogares más pobres, los que están en pobreza extrema, que se encuentran, según el CISBEN, un requisito, y que no hayan recibido nada del Estado. ¿Qué quiere decir? Si yo me consulto acá y aparezco en el grupo A, que es los más pobres, según la focalización, según la encuesta, y no he recibido, mi hogar no recibe ningún subsidio, usted puede estar recibiendo este beneficio de la devolución del IVA. Otro, los hogares más pobres de ingreso solidario. Ahora, puede que aparezcan del ingreso solidario los más pobres, pues es el grupo A, pero puede que también ingresen del grupo B o del grupo C, porque son todos los que focalizaron. Si dicen los más pobres, pues yo supongo, por lógica, que son el grupo A o el grupo B, que son las personas más pobres del ingreso solidario. O sea, de ahí van a sacar el millón. Una parte de aquí, de que no reciben ninguna ayuda, y otra parte, de ingresos solidarios, que son los más pobres. Entonces, importante que tengan en cuenta, si yo estoy en el CISBEN, no me va a garantizar de que ya me van a dar un subsidio. No, cada programa va a tener su criterio, como lo tiene familia en acción, que es condicionado, como lo tiene joven en acción, que tiene que estar estudiando, como lo es Colombia Mayor, que tiene que tener una cierta edad y cumplir con unos criterios, pero esto le ayuda al Departamento para la Prosperidad Social, le ayuda al Ministerio de Salud, le ayuda a otras entidades a entender qué hogar se encuentra en situación de pobreza, pobreza moderada, vulnerabilidad, y que no es pobre ni es vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que una persona que esté en el grupo D, pues, va a tener menos oportunidades, casi que diría que ninguna, de que aparezca en un subsidio que son para las personas pobres. Por eso es importante que ustedes entiendan que el ingreso solidario son para hogares que están en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Por eso una persona que esté en el grupo de que no es ni pobre ni vulnerable, según el SISBEN, pues va a ser muy difícil que reciba algún beneficio a futuro. También lo del salud, va a ser muy difícil, también lo de la evolución del IVA o otros programas. Va a ser muy difícil porque, como lo dice el SISBEN, mire, es que ustedes deben entender la palabra SISBEN es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales. Palabra clave, identificación. No es que ya porque estoy en el SISBEN ya me tienen que dar algún beneficio, no. Tiene usted un requisito que es estar en el SISBEN. Ahora, cada programa tiene su criterio, tiene sus requisitos, cada uno es diferente, no todos los programas son iguales. Por eso es que es importante y les he dicho que para que usted pueda recibir algún beneficio debe estar primero que todo pues hacer su encuesta para si usted cumple con alguno de esos requisitos y puede ingresar es importante haber estado en el SISBEN. Sin eso es muy difícil. Entonces, ya saben, espero que esta información les sirva porque esta información es para ustedes, para todos los que me preguntan. Tienen derecho, según cada grupo, deben esperar cada criterio, deben mirar cada criterio o cada requisito de cada programa. Si usted está en el grupo B o en el grupo C no le va a garantizar de que ya vaya a recibir un subsidio. Eso es claro. Solamente el SISBEN es un sistema de identificación. Eso es todo. Lo identifica donde se encuentra usted. Espero que esta información les haya servido. No olviden compartir la información, regalarme un like. Voy a hacer poco a poco más videos para que nos vayamos familiarizando, para que vayamos entendiendo poco a poco esta nueva versión. Ya he hecho varios videos desde hace meses atrás cómo he ido a hacer esta nueva versión. Por eso hay hogares que hoy en día no entienden. Dicen, ¿cómo así? ¿Qué habrá grupos? Claro, ahora va a ser por grupos y subgrupos. Y esto es importante. Siempre se le ha dicho, es un consejo que vayan actualizando poco a poco. Es decir, vayan haciendo la encuesta, vayan mirando en qué grupo los catalogó según la información que usted dio, porque según la información que usted suministra al encuestador, el sistema, todo eso lo va a catalogar en un grupo A, B, C o D. Entonces, que Dios los bendiga. Wintor ABC está para servirles.